Conociendo a Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Sean todos bienvenidos La historia de Josué Y Jehová habló a Moisés diciendo Cuando los israelitas llegaron a la frontera de la tierra que Dios les había prometido A Abraham y a sus descendientes El Señor le dijo a Moisés que escogiera a un hombre De cada una de las doce tribus Estos doce hombres tendrían que ir a espiar la tierra Antes de que todos entraran a ella Moisés obedeció y envió a los doce hombres Quienes exploraron la tierra y la gente que vivía allí Las personas que vivían en la tierra de Canán Eran pecadoras en extremo Y adoradores de ídolos El Señor planeó destruirlos y darle esa tierra a los israelitas Y volvieron de reconocer la tierra al final de cuarenta días Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón Y a toda la congregación de los hijos de Israel En el desierto de Parán En Cades Y dieron la información a ellos Y a toda la congregación Y les mostraron el fruto de la tierra Y les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte Y las ciudades muy grandes y fortificadas Y también vimos allí a los hijos de Anak Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés Y dijo Subamos luego Y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos Mas los varones que subieron con él Dijeron No podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal entre los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ella Son hombres de grande estatura Estos hombres dijeron la verdad La tierra estaba habitada por gente muy fuerte Algunos de ellos eran gigantes Pero diez de estos hombres Habían olvidado las cosas poderosas Y maravillosas que el Señor había hecho por ellos Ellos habían olvidado que nada es imposible para Dios Olvidaron todos los milagros que Él había hecho en Egipto Y cómo los había librado de la esclavitud No creyeron que Dios era suficientemente fuerte Para destruir a la gente que vivía en Canán Y darles esa tierra a ellos Y Josué, hijo de Nun Y Caleb, hijo de Jefone Que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra en gran manera buena Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esta tierra Y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos Y con nosotros está Jehová No los temáis Entonces toda la multitud habló de apedrearlos Pero la gloria de Jehová Se mostró en el tabernáculo de reunión A todos los hijos de Israel Y Jehová dijo a Moisés Hasta cuando me ha de irritar este pueblo Hasta cuando no me creerán Con todas las señales Que he hecho en medio de ello En este desierto caerán vuestros cuerpos Todo el número de los que fueron contados De entre vosotros De veinte años arriba Los cuales han murmurado contra mí Vosotros a la verdad No entraréis en la tierra Por la cual alcé mi mano Y juré que os haría habitar en ella Exceptuando a Caleb Hijo de Jefone Y a Josué Hijo de Nun Como los israelitas no creyeron en Dios Él les dijo que todos los adultos Morirían en el desierto Exceptu Josué y Caleb Quienes creyeron en él Dios dijo que después de cuarenta años Cuando ya todos hubieran muerto Él llevaría a sus hijos con Josué y Caleb A la tierra para dársela a ellos Dios castigará a todos aquellos Que rehúsan creer en él Y Jehová dijo a Moisés Sube a este monte a Barín Y verás la tierra que ha dado a los hijos de Israel Y después que la hayas visto Tú también serás reunido a tu pueblo Como fue reunido tu hermano a Aarón Pasaron cuarenta años Después de que Dios Les dijo a los israelitas Que por su incredulidad Él no los dejaría entrar a la tierra prometida Dios Los guió una vez más cerca de la frontera de la tierra Que les había prometido Moisés aún era su líder Dios Ya le había dicho a Moisés Que no lo dejaría entrar a la tierra de Canaán Entonces Respondió Moisés a Jehová diciendo Ponga Jehová Dios de los espíritus De toda carne Un varón sobre la congregación Que salga delante de ellos Y que entre delante de ellos Que los saque Y los introduzca Para que la congregación de Jehová No sean como ovejas sin pastor Y Jehová dijo a Moisés Toma a Josué Hijo de Nun Varón en el cual hay espíritu Y pondrás tu mano sobre él Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar Y delante de toda la congregación Y le darás el cargo En presencia de ellos Y Moisés hizo como Jehová le había mandado Pues tomó a Josué Y lo puso delante del sacerdote Eleazar Y de toda la congregación Y puso sobre él sus manos Y le dio el cargo Como Jehová había mandado Por mano de Moisés Subió Moisés de los campos de Moab Al monte Nebo A la cumbre del Pisga Que está enfrente de Jericó Y le mostró Jehová Toda la tierra de Galad Hasta Adán Y le dijo Jehová Esta es la tierra que juré a Abraham A Isaac Y a Jacob diciendo A tu descendencia la daré Te he permitido verla con tus ojos Mas no pasarás allá Era Moisés de edad de 120 años Cuando murió Sus ojos nunca se oscurecieron Ni perdió su vigor Moisés murió en la cima de la montaña El Señor no permitió que Moisés Entrara en la tierra Que le había prometido a Israel Dios hace lo que dice Al igual que todos los israelitas mayores De 20 años Moisés y Aarón No entraron a la tierra prometida Este fue el castigo de Dios sobre ellos Por haber rehusado creer en sus palabras De igual manera Todos los incrédulos Serán separados de Dios Para siempre Y lloraron los hijos de Israel A Moisés En los campos de Moab Treinta días Y así se cumplieron los días Del lloro Y del luto de Moisés Y Josué Hijo de Nun Fue lleno del espíritu De sabiduría Porque Moisés había puesto Sus manos sobre él Y los hijos de Israel Le obedecieron E hicieron como Jehová Mandó a Moisés Josué ahora Era el nuevo líder de Israel Los hijos de aquellos Que no creyeron en Dios Ya eran adultos Ahora Era el tiempo del Señor Para llevarlos a Canán Aconteció Después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué Hijo de Nun Servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy A los hijos de Israel Yo os he entregado Yo os he entregado Como lo había dicho A Moisés Todo lugar que pisare La planta de vuestro pie Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Tomó pues Josué Toda la tierra Conforme a todo lo que Jehová Había dicho a Moisés Y le entregó Josué A los israelitas Por herencia Conforme a su distribución Según sus tribus Y la tierra Descansó de la guerra Josué guió a los israelitas Hacia Canán Y Dios les dio la tierra Que les había prometido A Abraham Y sus descendientes El Señor No falló en cumplir Ninguna de las cosas Que Él les había prometido Otros hechos Y victorias de Josué Puedes leerlos En el libro Que lleva su nombre En la Biblia Esta historia Continuará Preguntas ¿Por qué los diez espías No creyeron Que Israel Podría entrar En Canán? Pregunta número dos ¿Por qué Josué Y Caleb Pensaron que Israel Sí podría entrar A Canán? Pregunta número tres ¿Aceptará Dios A alguien Que no crea En lo que Él dice? Pregunta número cuatro ¿Cómo castigó Dios A los israelitas Por no haber creído En su promesa De darles la tierra? Pregunta número tres ¿A la tierra prometida? Pregunta número seis ¿Por qué el Señor Les dijo a Moisés Y a Aarón Que no podrían Entrar en la tierra Prometida? Pregunta número siete ¿Quién fue el líder De Israel Después de que Moisés Murió? Pregunta número ocho ¿Por qué Dios Guió a los israelitas Hacia la tierra De Israel Tan pronto Como Moisés Murió? Pregunta número nueve ¿Les dio Dios A los descendientes De Abraham La tierra Que Él Les había prometido? Gracias por escucharnos Y llegar al final De este video Si ha sido de ayuda Para tu vida Compártelo con otros No olvides darle Pulgar arriba Y suscribirte Para ver toda la serie Se despide tu amigo El doctor Antonio Álvarez Y te espero En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!